Suma el mambo pa' que mi gata prenda los motores, pero que prenda la mía Lo que me gusta es que tú te dejas llevada, a mi gata no le gusta caminar A ella le gusta la gatorlina, a mi gatorlina A ella le encanta la gatorlina, a mi gatorlina Si, mi sencilla